Peor para ti Te acelera casi el corazón Que te has quitado el hexatín Y separas vidrio de los plásticos Vino y Prozac, remolinos de ropa Hielo en las sábanas, las sábanas Tú que lo llevas bien, si puedes, sálvate Aún estás a tiempo Supe que eras una ensoñación Me habías mal acostumbrado Puede que mañana estemos oxidados Con el premio de consolación Temblando en nuestras manos Eternos y atrapados Pero nunca, nunca libre Es eso, no Es eso, no Peor para ti Que ya no te queda ni una estúpida razón Que has aprendido a convivir Con tus dramas y tus puntos álgidos Tú que lo llevas bien, si puedes, sálvate Aún estás a tiempo Supe que eres una ensoñación Me habías mal acostumbrado Puede que mañana estemos oxidados Con el premio de consolación Durando en nuestras manos Eternos y atrapados Pero nunca, nunca libre Es eso, no 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 Je t'aime Avec mis états d'âme Qui sonne nombreux Et mes changements de murs continuels Pour ceux que tu sais déjà Les temps La vie La mort Je t'aime Avec ces mots que je ne comprends pas Avec ces gens qui me sont censés enviar Avec l'ambivalence de mon âme Avec l'incohérence de mes actes Avec la fatalité de destin Avec la conspiration de désir Vino y prozac, remolinos de roba Y él a las sabanas Las sabanas